Hola, ¿qué tal? Les saludo este viernes 9 de marzo del 2012. Qué bueno que nos acompaña ya iniciando este fin de semana en el dictamen en línea. Nos vamos con la información y le comento que el día de haberse celebrado el Día Internacional de la Mujer, la coordinadora del Instituto Municipal de la Mujer en el Ayuntamiento de Veracruz, Esperanza Hernández Delgado, mencionó que la violencia de género es recurrente. El presidente del Congreso del Estado, Eduardo Andrade Sánchez, dijo que hasta el momento solamente cuatro diputados locales de la presente legislatura han solicitado sus respectivas licencias para ausentarse del cargo y poder contender a un puesto de elección popular. Lo anterior, en vísperas del proceso electoral, a efectuarse el primero de julio. En el marco del encuentro con el Congreso, la crisis alimentaria global y el reto del sector agropecuario, el director del Centro de Educación Económicos del Consejo Nacional Agropecuario, Marco Antonio Galindo Holguín, manifestó que México requiere trabajar en proyectos sustentables que permitan la reactivación y el desarrollo económico de este sector en la República. Lo anterior, tras indicar que países latinoamericanos tales como Perú y Chile ya trabajan en proyectos para 30 años que permitan lograr el desarrollo y la sustentabilidad del campo. Las pérdidas económicas debido a los efectos de la sequía para el sector ganadero en el país ascienden a más de 2.000 millones de pesos, reconocido el presidente de la Confederación Nacional Ganadera en la República, Osvaldo Cházaro Montalvo. El también empresario ganadero indicó que las agrupaciones agrarias en el país reportan que cerca de 300.000 cabezas de ganado han muerto tras la sequía. Sin embargo, dijo que la Federación, a través de la Secretaría de Agricultura, solo reconoce un total de 50.000 cabezas de manera oficial. Los estados de la República más afectados son San Luis Potosí, Durango, Chihuahua, Coahuila y Zacatecas. En el zoológico Miguel Ángel de Quedevedo nacieron los primeros dos ejemplares de tigre de bengala, una especie catalogada en peligro de extinción y que es difícil su reproducción en cautiverio. Los primeros ejemplares de tigre que nacen en el Parque Vivero son dos hembras que nacieron el 8 de marzo a las 14 y 14.15 horas mediante una cesárea, pues la mamá tigre estuvo seis horas en labor de parto y era posible que muriera ante esta primera experiencia. Y la alcaldesa Carolina Gudiño Corro presentó a los dos bebés tigres de bengala, hembras. Los dos ejemplares se encuentran en perfectas condiciones de salud. El parque fue asistido por médicos municipales y apoyo de personal de la Facultad de Medicina Veterinaria y Subtecnia de la Universidad Veracruzana. Al evento de este viernes asistieron los alumnos de la Escuela Juan Mavica Silva, invitados de honor de la alcaldesa, quien pidió a los niños aportar propuestas relacionadas con hombres que pudieran poner a los bebés huéspedes de más reciente incorporación a la familia del zoológico porteño. El presidente del Consejo de Administración del World Trade Center, Gilberto de Jesús Bravo Vera, afirmó que el turismo de convenciones sigue siendo el primordial en la zona. Y en información nacional, tras la polémica desatada por Juan Pablo Castro al acusar al PRD de permitir el matrimonio entre jotos en la tribuna de la Secretaría Legislativa, el integrante de la Juventud Panista ofreció disculpas en su cuenta oficial de Twitter. Me disculpo por mis expresiones en el Parlamento de la Juventud, en ningún momento he buscado ofender a nadie. Escribió en la red social, estas declaraciones las realizó durante su participación en el Parlamento Juvenil, el panista Juan Pablo Castro, quien dijo, ¿a qué se dedica el PRD en el Distrito Federal? Simplemente a destruir todas las instituciones, como por ejemplo, permitiendo el matrimonio entre jotos, permitiendo el aborto, increpó el joven. ¿A qué se ha dedicado el PRD en el Distrito Federal? Simplemente a destruir todas las instituciones, como por ejemplo, permitiendo el matrimonio de jotos, permitiendo el aborto. ¡Por favor, señores! ¡No podemos permitir que esa gente nos gobierne! La flora escasez es muy alta, tiene el cabello rubio, rizado y muy largo. Le llega a la cintura, ojos verdes y un cuerpo abierto. Viste un suéter de cuello alto azul oscuro que le ha regalado su madre, jeans del mismo color, botas marrón y luce unos elegantes aretes también verdes. Pero en el reclusorio femenil de Tepepan, al sur de la Ciudad de México, la joven francesa no solo llama la atención por su porte, también por su vitalidad y optimismo. Afganistán abrió ayer su primer cibercafé solo para mujeres, con la esperanza de darles una oportunidad para conectarse al mundo sin el acoso verbal y sexual y las miradas de desaprobación de los hombres de su país. Grandes grupos de jóvenes visitantes vestidas con hijab, se congregaron en el pequeño café en una silenciosa calle del centro de Kabul, en el Día Internacional de la Mujer, en un país en el que las mujeres afrontan numerosos problemas, a pesar de que los talibanes fueron derrocados hace 10 años. El titular de la Secretaría de Economía, Bruno Ferrari, advirtió que la respuesta del gobierno mexicano será muy fuerte y radical ante la posibilidad de que Argentina se sume a Brasil para revisar el acuerdo comercial automotor que tiene nuestro país con las economías del Mercosur. En entrevista, el funcionario subrayó que los convenios que se suscriben son para respetarlos y beneficiar a las partes involucradas. Michael Schumacher llega a la última temporada de su regreso de tres años, con mucha incertidumbre y pocas expectativas para su equipo Mercedes. La decisión del legendario piloto alemán de salir del retiro en diciembre del 2009 inicialmente fue recibida con euforia, pero su regreso a las pistas hasta ahora no ha producido buenos resultados. Al parecer, la neoyorquina Katy Perry le estuvo dando una mano en algunas canciones de lo que será el nuevo disco The Complete Confection, que es la reedición de Tenage Dream del 2010. Algunos medios confirmaron que Gaga participa del tema Nothing All But The Radio y The Peroxy Princess. Lady es la autora de The Complete Confection, tiene nuevas versiones de Katy y además tres versiones de E.T. con Kenny West, Last Friday Night con Missy Elliott y una versión acústica de The One That Got Away producida por John Bryan más las dos temas de Lady Gaga. Coca-Cola Company y Pepsi Incorporation están cambiando la fuerza en la que fabrican el colorante de caramelo utilizado en sus bebidas gaseosas como resultado de una ley de California que exige que las bebidas que contengan cierto nivel de cancerígenos porten una etiqueta de advertencia. Las compañías afirmaron que los cambios serán llevados a todo Estados Unidos para revitalizar sus procesos de manufactura. Ya se realizaron los cambios para los refrescos vendidos en California. Es todo por hoy, nos vamos, recuerde que mañana sábado también hay noticias aquí en el dictamen en línea. Pásenla bien.